Apoyo la libertad de prensa, las elecciones y la igualdad de derechos para la mujer. No me lo creo ni yo. En sus marcas, preparados. ¿Me dan su atención, por favor? ¿Recuerdan cuando su hijo ganó un pescadito en la feria de la escuela y ustedes no quisieron tenerlo en su casa, así que lo tiraron por el inodoro? Bueno, esto es lo que pasa. Es frecuente en mis vídeos hablar mi tema central. Enigmas y misterios al descubierto. Revelación de todos los enigmas y misterios. ¿Cómo lo realizaré, si Dios quiere, en un futuro próximo cuando pueda empezar a hablar en los medios de comunicación? Sacaremos lo de los gigantes dentro de rocas, está en España y en todo el mundo, lo sabe mucha gente. Sacaremos el arca de la alianza, sacaremos la cueva de Hércules, la mesa de Salomón y el robot construido por Salomón para proteger la mesa o el cronovisor de Salomón. Y sacaré la nave de Salomón, cargada de orofila. Hay muchos impedimentos y en especial como frente de oposición está el Vaticano y la iglesia. Eso ha sido de toda la vida, el de frente a los descubrimientos, a la razón, a los sabios. Ha sido siempre y ya está para caer. Lo cual quiere decir que las puertas se van a abrir todas de par en par y no habrá quien lo pare. Bueno, en este vídeo en especial, aunque ya he hecho un vídeo anterior a este, pero quiero hacer un vídeo especial, aunque no es mi tema central, pero sí, en el fondo de mi corazón, he tenido siempre y lo tengo, deseos de dar gracias, honra y honor a personas, soldados desconocidos, militares desconocidos, policías desconocidos, agentes desconocidos, a la policía, al ejército y a los que trabajan en la seguridad de la nación. Que son desconocidos, en apariencia, a mucha gente, pero que en realidad, en todos los casos de criminalidad, guerra, atentados, catástrofes, son los primeros en dar la cara, los primeros en jugársela, los primeros en morir. ¿Me va a regresar a 1969? Ten, toma esto. Todo lo que tienes que hacer es saltar. No voy a saltar de este edificio. Salto en el tiempo. Tienes 24 horas. Después de eso no hay vuelta atrás. Por la patria y por la paz y seguridad de la nación. ¿Qué? ¿Cómo sabes mi nombre? Soy agente de los hombres de negro, vengo del futuro, somos colegas. Ok, yo me de del futuro, ¿a dónde? Primero voy a necesitar mi arma. No, 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 el arma espacial. La policía, el ejército, son hombres y mujeres gloriosos. ¿Hay de esto en el futuro? A esto me refiero. Se nos está acabando. Nos estamos quedando sin pistas. Lo son. Desgraciadamente la criminalidad en abundancia no da honra a esos seres gloriosos. Y hay una invasión en camino, así que tenemos que ir ahora mismo. De acuerdo. Los manipulan, en general. No dan honra a los militares que en las guerras mueren en masa. Oye amigo, ¿qué edad tienes? 29. ¿Quién te atropelló? Por proteger, salvar el honor de la nación. Cuando los seres de otro mundo siembren el caos, no se moleste en llamar a la CIA. Olvídese del ECBI, porque solo hay un organismo estatal al que podremos acudir. Este paquete contradiene el artículo 3.1 del Código Postal de Estados Unidos. Y por otra parte, no solo no dan honra, sino que desgraciadamente el jornal, el sueldo de la policía y de los militares es insignificante. Se alimenta y se dan miles de millones a organizaciones de parásitos, de inútiles, que no valen para nada, que han provocado la guerra, han provocado el desorden, han provocado el desorden. El caos de las naciones, las religiones, en especial la religión, el Vaticano, a eso se les da miles de millones. Y honra, cuando no han movido un dedo para nadie, y lo único que han hecho es criminalidad, violar niños, liar unos contra otros. Porque en las guerras mundiales, en la primera y segunda guerra mundial, el Vaticano alentaba a los alemanes, los soldados de Cristo, alentaba a los americanos, alentaba a los ingleses, unos contra otros. Y se masacraron millones de católicos contra millones de católicos. Y el Papa felicitando a una nación y a la otra. El desneuralizador. En un instante una energía magnético transversal liberará de tu cerebro una información vital para la supervivencia de la Tierra. Vale, ¿qué es ese trasto? El desneuralizador. Bueno, es criminalidad de la más ferra y sin embargo se le regalan miles de millones. Pero la policía y el ejército tienen sueldos insignificantes. Y esos personajes son héroes. Ahora, vuelven los hombres de negro. Hombres de negro 2. Atención, por favor. Diríjanse al vagón de cabeza. Hay un fallo en el sistema eléctrico. ¡Eh, ustedes! Hay un fallo en el sistema eléctrico, ¿vale? Son héroes desconocidos. Pero héroes. Son hombres y mujeres valientes que con un corazón muy grande están dando su vida, sus esfuerzos y sacrificios para paz y seguridad de las naciones. Permitid que os instruya. Desgraciadamente digo, y eso pasa comúnmente, la gente en general no da honra. Lo ve como normal. Pero cuando todo el mundo está en peligro, lo primero que hacen, su primer pensamiento, es llamar a la policía. ¿Para qué? Para que los protejan o los salven. Y cuando hay catástrofes, llaman al ejército. Para lo mismo. Para proteger, salvar vidas. Para ayudar a la nación. ¡Puto cabrón! ¡Puto cabrón! ¡Puto! Pero cuando ha pasado el caos, el miedo, la criminalidad, se olvidan de que esos héroes todavía existen, que tienen familia, tienen hijos, y que a muchos han quedado mutilados de por vida. Muchos han muerto en combate, han muerto en atentados terroristas. ¿Quieres hacer la diferencia? ¡Todos en acción! ¡Túa! Arriesgas tu vida para un mundo mejor. Pero hay cosas que jamás te esperas. Seguridad llegó antes. ¡La tuya! ¡La tuya! ¡La tuya! ¡La tuya! Hoy, la fuerza militar élite, traicionó a nuestra nación. Por órdenes mías, los G.I. Jones. Fueron ejecutados con fuerza extrema. Murieron todos. Desde el principio fue una trampa. Solo quedamos nosotros. Y nadie le importa mucho que esos seres que salvaguardan la nación, hayan dado su vida para la paz y seguridad de una ciudad, de una nación, de un país. En marcha. Hay que salvar el mundo. Esos personajes son héroes, no solo héroes, son ministros de Dios. Debemos pensar que nadie es de fiar. Solo hay un hombre. Lo dice en la Sagrada Escritura. Chilen en la Biblia, en la Sagrada Escritura, griegas cristianas, en la Carta de Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 4, en otras palabras dice que los militares, los policías, son ministros de Dios. ¿Estás bien? Sí. ¿Tú lo estás? Mi colesterol está alto. Son puestos por Dios. ¿Qué ves tú? Yo veo potencial. Kingsman es una agencia de inteligencia internacional que opera al máximo nivel de discreción. Si estás dispuesto a adaptarte, puedes convertirte... En espía. ¿Te interesa? Oh, sí. Parece increíble. No son puestos por un gobierno, no son puestos por un... por voluntariamente, no son puestos por el pueblo. Instintivamente, puesto que todos tenemos sentimientos y una conciencia y un espíritu en nuestro interior, Dios decide quién puede ser policía, quién puede ser militar o político. Hace frío. ¿Por qué ir a pie? ¿Le has virlado las llaves? ¡Ese coche es mío! ¡Sí! Un coeficiente impresionante, un gran rendimiento en los marines, pero lo dejaste. Drogas, delitos menores, nunca has trabajado. ¿Quién es usted? Tu padre me salvó la vida. Son puestos por Dios. No lo entendemos. Es una forma de energía impresionante, pero en general, todos los policías ves un espíritu de honradez, de ayuda internacionalmente. No importa en qué país sea el que sea la policía, es la misma. Son hombres y mujeres decididos, valientes, heroicos. Estáis a punto de comenzar la entrevista de trabajo más peligrosa del mundo. Os llevaremos al límite para mejorar vuestras capacidades y adiestraros para el mal que aguarda ahí fuera. Y esos personajes merecen no solo un miserable sueldo y un abandono. Merecen unas pagas millonarias, más que cualquier cura, obispo, carrenal, que no hacen nada por nadie, salvo robar o violar niños. Buenas tardes a todos. Por más de cuatro décadas, la gente ha vivido bajo la regla de un tyrant que les dene sus derechos más básicos humanos. El tiempo ha llegado para que él se despedir. Tenemos que seguir con la misión de la Nato y traerlo a la justicia. ¿Me lo acabo de inventar? ¿Peguzet? ¿Pero qué cojormas? ¡Chamataca, Malacca, Milía! ¡América! ¡La cuna del Zida! Almirante General, bienvenido a Nueva York. Y ya que está aquí, le recomiendo encarecidamente una visita al Empire State antes de que usted o alguno de sus primos se lo cargue. ¡Malagua! ¡Megan! Te has ganado hasta el último centavo. Confío en que todo esté ahí, tal como pidió tu representante. ¿Qué es esto? ¿Un rubí? ¿Estás de coña? ¿Te crees que soy una Kardashian? Claro que no, tú eres mucho menos peluda. Esos policías o militares merecen sueldazo. Merecen que tengan todo el equipo más moderno al alcance. Que tengan la honra y que de vez en cuando se les dé honra en los medios de comunicación. ¡Ah, América! Almirante general, bienvenido a Nueva York. Estoy aquí para protegerle, pero tiene que saber que odio a los árabes. Yo no soy árabe. Para mí, todos son árabes. Los negros, los judíos, esos maricas azules amantes de los árboles de avatar. ¡Arriba, espabila! Nadie te va a reconocer. ¡Ah, no, no, no! ¡Sin esto! ¡Ah! ¿Podría prestarme algo de dinero? Unos 20 millones de dólares. Y se le aplauda y se le llame héroes de la nación. Pero la gente, la criminalidad y los idiotas pues siempre están buscando que algún policía haga algún delito, lo hará, o de corrupción, para decirle a policías corruptas. El imbécil que dice eso es el mismo un inútil, un corrupto. Si manchas la moqueta de sangre vas a tener que cambiarla. No soporto la sangre. Puede haber, puede haber, como en todas las policías, como en todos los gobiernos, como en todos los hogares, pues el garbazo negro, pues eso es normal. Sentiste lástima por el chico, ¿verdad? Es tan válido para los Kingsman como cualquiera de ellos o más. La humanidad es un virus y yo soy la vacuna. Diría que van a morir un montón de personas. ¿Crees que me importa una vida? Pero la policía en general son ministros de Dios, lo dice la Sagrada Escritura, es un libro inspirado de Dios y Dios lo dice y dice en ese capítulo de Romanos capítulo 13 versículo 1 al 4 que el que se opone a la policía, el que se opone a los gobiernos, el que se opone a los militares, que son ministros de Dios, puestos por Dios en sus posiciones relativas, se está oponiendo al arreglo de Dios y recibirán justicia y cuentas por el mal que puede hacer al oponerse a estos seres sagrados. ¡Qué hijo de puta! Es así, son sagrados, son hombres puestos para protección y salvaguardar la paz de la nación. Protegen a la gente. Si no fueran por policías cuantos traficantes de droga, serían dueños del país traficantes de droga, serían dueños del país terrorista, islamista, fanáticos, religiosos, dominarían el mundo. Pero menos mal que hay políticos correctos, policías correctos, valientes, ejércitos dispuestos a dar su vida por la patria y por cualquier persona que necesite la ayuda de un heroico o heroico soldado español o de cualquier otro país. Que se les aumente el sueldo, que se les dé honra, que se les dé premios y que de vez en cuando se les glorifique en los medios de comunicación. No pierdan el tiempo en los medios con telebasura, y telemierda, sino de vez en cuando a los heroicos soldados y policías españoles y digo de españoles porque yo soy español de otro país, Alemania o cualquier otro sitio, se les dé honra y se les dé premios. Y no solamente a ti y allá que a sociedades organizaciones o por deis o la iglesia o los jesuitas se les den miles de millones. No, no. Eso es pérdida de tiempo y de dinero de la nación que se les dé a los que defienden, salvaguardan y protegen la nación. A la policía, a los soldados, al gobierno, a los heroicos soldados y policías sagrados porque la verdad es que lo dice la Sagrada Escritura, no lo digo yo, no que me la he inventado. Claro, la gente le da igual lo que diga la Sagrada Escritura pero dice son gloriosos. Ministros de Dios que llevan la espada dicen en el capítulo 13 versículo 1 al 4 llevan la espada para castigar el mal y premiar el bien. A la gloriosa policía y ejército y políticos da igual en el gobierno puesto por Dios en su posición inerrativa cuando este sistema termine ya se colocará un gobierno central mundial y no será un gobierno de aquí de allá será un gobierno mundial para paz y seguridad y siempre habrá siempre habrá gobernantes siempre habrá seres que cuiden de la nación que protejan la nación protegen a los niños que castiguen el mal y premien el bien a honra gloria y aumento de sueldo a los policías invitares y gobiernos heroicos de la nación. somos dos turistas americanos corrientes me encanta ser americanos américa es número uno sateo de mané mamá smithka galea joleo chilí ¿cuánto van? ay guau 11S oh grande 11S 10 lentes arriba alto a mí 11S toma coge esto y ahora solo te queda saltar no pienso saltar desde este edificio salto en el tiempo tienes 24 horas pasado ese plazo no podrás volver míranos apenas aún es de estar al servicio de la iglesia que somos desertores al servicio de la iglesia ¿sabías que nos siguen? recibámoslo como a un rey Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre sino por mí o sea por Jesucristo no por Adán ni Mahoma ni Buda ni Confucio ni Brahma ni Juan Pablo II ni Neymar Jesucristo es el único medio por el cual la gente pueda recuperar la vida eterna no por Mahoma ni Confucio ni por Billy Brahm o Adolf Hitler no hay más de nada eso es todo la iglesia quiere hacer lo mismo porque ahorita que estuve en mi país tuve la oportunidad de estar en las iglesias adventistas claro y el sábado anterior vino a predicar el presidente de la asociación de esa zona donde yo estaba un pastor y resulta que dice que les están estaba hablando de que ellos les están dando una capacitación de capellanes unos capellanes católicos no se ha hecho católicos por el hecho de que alguien haya estudiado la escritura y diga esta es la religión buena no para ellos instruir o evangelizar o no sé qué pero lo están haciendo al revés en vez de ellos ir a capacitar a estos católicos pues ellos los están capacitando sea cual sea la excusa porque él intentó dar excusas ahí pero digo yo y entonces ¿qué estamos haciendo? dejando que nos capaciten personas que tienen doctrinas totalmente erróneas y no solo eso sino que a pastores a los altos grados de esos lugares entonces ellos lo ponen como no algo tan malo sino que de lo bueno siempre se aprende dice 15 millones 20 y se los dan del dinero de todo seas o no seas creyente o católico o budista o anarquista o ateo da igual tú te metes la mano en el bolsillo a la puerta con pistola en mano y tú le haces rico a esta organización de pedófilos criminales bueno así funciona de hecho el Vaticano si repasáis todas las noticias de actualidad que estamos presentando todas las palabras que dice el Papa son impresionantes son totalmente suaves son nos enclavan a todos paz para todos amor para todos casi es hippie es impresionante entonces eso que hemos visto que encubre una falsa paz un falso amor si nos dejamos embaucar por todo esto y no estudiamos el concepto pues pues bueno pasa lo que pasa los cristianos primitivos Jesucristo empezó por eso le asesinaron la religión la cueva de ladrones la religión organizada asesinos y pedófilos y criminales que le odiaba a Jesucristo porque iba abriendo los ojos a la gente o se están explotando o se están engañando no hay más de nada eso es todo pero bueno ya estaba previsto ya estaba profetizado seguimos la lección del martes la palabra profética más segura es muy interesante cuando leemos segunda de pedro 1 16 al 21 segunda de pedro 1 16 al 21 y dice porque no hemos seguido fábulas ingeniosas cuando os hemos hablado del poder y de la venida de nuestro señor Jesucristo sino que fuimos testigos oculares de su majestad porque él recibió honra y gloria del padre dios cuando una voz vino desde la magnífica gloria y dijo este es mi hijo amado en él me complazco y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo en la transfiguración o sea que cuando ellos fueron testigos dice en segunda de pedro 1 17 también fueron testigos del bautismo y luego de la transfiguración y luego también que de la confirmación de las profecías con respecto a Jesús vemos que que hacen especial hincapié en qué en la profecía que es que la palabra más segura incluso hace más hincapié que en el propio testimonio directo pero la gente puede creerte o no creerte tú lo has vivido pero la gente puede creerte o no pero la profecía tú dices que algo va a pasar que esto viene por esta razón y tal cuando sucede se acabó todo lo demás tienes que aceptar o si no aceptas es porque voluntariamente quieres perderte ¿eh? oye a Jesús lo asesinaron puede decir habría ido a los apóstoles los quemaban vivo en Roma como en la inquisición ha ido haciendo no hay más de nada eso es todo es simple mire todos los días están matando asesinando a miles de personas todos los días miles y miles en guerras atentados terroristas en matanzas en bueno miles todos los días se cuenta por miles antes necesito mi arma no no un arma espacial que hijo de puta hola amigos bienvenidos una vez más a tu canal de videotutoriales favorito Héctor pica piedras artificiales muy buena en el internet lo podéis hallar circo romano bueno de locos así que europeos del sur unidos tal como he pronosticado durante años la liberación se acerca cada día más hace ya años que pronostique que el sacar los gigantes o no feliz del interior de roca los hay amigos por todo el planeta yo hablo que los que tengo estudiados en España en Alemania el sacar estos gigantes será una revolución como jamás ha conocido la historia de los humanos y volverá a conocer es desbaratar el entero sistema de cosas pierden el control de la sociedad el sacar los gigantes es un cambio mundial completamente diferente a lo conocido porque a raíz de ese momento empezará a reescribirse la verdadera historia de la humanidad y gracias a Dios tengo yo todos los datos hasta el último de ellos para revelar cada enigma y cada misterio de las construcciones cíclopes que hay por toda la tierra pirámides dolmenes venides túneles estatuas gigantescas monolitos líneas de nazca en la tierra en todo el planeta islas del mar en la luna donde hay pirámides y ciudades y túneles y bases extraterrestres y en el planeta mar o sea una hecatombe una revolución sin precedentes en la historia de la humanidad guerrilleros del viento que no salen sacan los gigantes y muestran la roca donde han salido en esas fundas de piedra y desbaratan la historia de la humanidad desbaratan las organizaciones satánico criminales del vaticano satanistas y dentes Bufi del Verde Illuminati lo desbaratan todo así que españoles en vuestra mano está no por nada dijo Jesucristo y eso se va a cumplir y conocerán la verdad y la verdad los libertará evangelio Juan capítulo 8 versículo 32 ánimo españoles como digo siempre y no es en broma a por ellos que son pocos y cobardes un fuerte abrazo amigo y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!